Los transportistas protestan sobre las medidas restrictivas, ellos piden poder trabajar con toda su capacidad. Efectivamente hay más cantidad de pasajeros y a veces pasajeros exigen viajar por llegar a su fuente de trabajo, a su fuente de abastecimiento, centro de salud. Y ahí es que viaja de pie, pues viaja parado, por eso es que pedimos que se le levante la restricción de pasajeros que nos permitan llevar de pie parado. ¿Pero hasta el cuánto es el momento la restricción para ustedes? Ahorita solamente se puede viajar, el pasajero puede viajar sentado, solamente transportamos 18 pasajeros. Queremos que se levante eso para poder transportar 20, 22, 25 pasajeros. ¿Usted no está en una tercera ola? ¿Usted está en el 100%? Pero vemos que ha habido muchas concentraciones, especialmente en la época de campaña electoral. Vemos también que ha habido cabildo y nadie se pronuncia sobre eso, también hay contrastación. Entonces nosotros lo que pedimos es que pueda el pasajero viajar de pie, pero cumpliendo el protocolo de bioseguridad.